Pues salía por ahí algunas soldaduras y algunos temas y vine a revisar, como ustedes pueden ver el barrandar pues ya se está colocando, efectivamente requiere de algunas soldaduras que tendrán que pulirse, rezanarse, como cualquier otro metal para que no se vean las imperfecciones. El color hay que darle otra retocada, creo que no es el color adecuado, debe ser un poco más fuerte. Lamentablemente cuando vine a revisar la obra, pues el barrandar para zamblastearlo, como les dije en aquel momento, lo retiraron, que me parece que ese fue un error del residente de obra. No debió haber permitido que lo retiraran, haberlo trabajado en su lugar, aunque fuera más complicado el proceso de limpieza, pero creo que no debió de haberse retirado. Lamentablemente cuando me di cuenta, que venimos todos ustedes y los servidores ya lo habían retirado, hay que buscar que quede de la mejor forma, el barrandar ya está colocando, ciertamente ya realicé, se tiene que soldar, hay que buscar que esas soldaduras queden bien pulidas y bien empultas para que no se vea pues el desperfecto y que quede el barrandar de la mejor forma. Insisto, lo ideal hubiera sido no haberlo retirado, aquí hubo un error por parte del residente de obra, pedí que se cambiara el residente por la residenta de obra que se tenía anteriormente, que había llevado todo el proceso y bueno, pues ya se está colocando y me llamó la atención el hecho de ver en medio la soldadura, no sabía yo que ya estaba colocando y vine a constatarlo. Entonces vamos a buscar que quede de la mejor forma y que ya se termine, se concluya.